Porque esta vez se pudo y antes no, porque nos atrevimos a construir un acuerdo de paz que en su punto 2, en las páginas 35 y 36, para ser más preciso, de ese acuerdo final que tuve el honor de firmar a nombre del Estado colombiano, dice la firma e implementación del acuerdo final contribuirá a la ampliación y profundización de la democracia en cuanto implicará la dejación de las armas y la proscripción de la violencia como método de acción política para todas y todos los colombianos a fin de transitar a un escenario en el que impere la democracia, con garantías plenas para quienes participen en política y de esa manera abrirá nuevos espacios para la participación. Eso se hizo realidad. Nos atrevimos a mostrarle al mundo y a decirnos nosotros mismos que era posible dejar los fusiles después de 60 años de guerra y alzar la voz pacíficamente. Y entonces la ilusión y los vientos de la paz fueron también los vientos de la movilización social. Esa movilización que, como dice Antonio Negri, es más fuerte en América que en cualquier otra parte. Y aquí en Colombia, esa movilización social se convirtió en poder gracias a la paz y a pesar de la guerra. Por eso venimos hoy también a defender ese legado de la paz. Y venimos a decirle al ELN, dejen las armas. El triunfo de Gustavo Petro es la prueba de que la violencia política no tiene ninguna justificación. El camino es la paz y es ahora. Y a los narcos, a los narcotraficantes, les decimos en aras de una paz total, dejen de matar. No habrá ánimo en el Congreso para avanzar en nuevas formas de sometimiento a la justicia si siguen asesinando líderes sociales, ambientales y policiales. Hoy, ese mandato popular en favor de la paz, en favor de la vida digna para todos los seres sintientes, ese mandato que existe, que exige justicia social y ambiental, nos ha traído a esta plaza y a todas las plazas de Colombia que celebran este quiebre histórico, este renacer de la esperanza. ¿Y para qué estamos aquí? ¿Qué vinimos a hacer? No solo a celebrar. Venimos a comprometernos a ser del Estado un sembrador de la cultura de la vida, de la cultura de la inclusión, en las aulas, en las calles, que esparzan la semilla sagrada de la vida, los maestros, los artistas, que canten, que bailen, que pinten y que dancen la vida y que el Estado esté allí apoyando eficazmente esa siembra de la vida desde la cultura popular.